hola gente qué tal cómo están espero que estén súper bien acá estamos con una de nuestras gallinitas ya las gallinitas están durmiendo están acomodando no sé si pueden ver ya se sube este alrededor de encima de la jaula hay algunos que todavía no se suben como están ahí por ahí pero recién está no se pueden fijar en el clima nada más miren 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 para y ya está voy a enfocar la cámara ahí está prácticamente y este oscuro oscureciendo ya no va a ser de noche entonces que hacen las gallinas fácilmente ya empiezan a buscar su lugar donde dormir no se ve bonito el cielo es un poco nublado miren todo el cielo acá un poco de celeste luego todo y y pues volvemos acá donde las gallinas ya están subiendo el único gallo es el único gallo de huevo verde en unos dos meses a tres meses va a estar cumpliendo un año es el único barrio que no lo comemos ni lo vendemos ni tampoco nos vamos a comer ni tampoco lo vamos a vender no porque espero entrar mucho porque es un gallo que yo mismo he tenido que buscar huevos para criar y le puse en una en una arena que se había incubado y no tenía huevos no de esos huevos verdes él y nada más esta gallinita no salió no estas dos gallinas son hermanos si se dan cuenta tiene un similar no es similar este tamaño los dos fraquitos y todo eso y pues ya la gallinita ya se empezó a sentar acá para que duerma al igual nuestra gallina carioca que está ahí ustedes ven el plomito al lado de gallo esa es una gallina carioca no prometo ya no aquí aquí me da risa es como que ahora en los más fuertes los descendientes los más grandes o los más pegadores y estos los que están recién por el suelito lo que están allá son que todavía no sólo es que de como que de menos rango no también por acá están empezando a subir o tal vez se quieren ahí a dormir no pero estos son los que imponen el respeto acá en esta granja y como ustedes saben siempre un gallito que también lleva las gallinas los gallitos que indican las gallinitas quien siempre se va a dormir en lo más alto eso buscan las aves más que todo no así es amigos si ustedes tienen gallinas deben saber más que todo eso mi persona les invita a que se suscriban y nos apoyen con un anuncio me despido chao chao